Bueno, buenos días, buenas noches, lo que demonios sea desde donde estás viendo este vídeo. Todavía es pronto, estamos a miércoles, la tienda aún no está preparada, pero antes de la tienda quería hablaros de un par de cosas importantes. Lo primero es que la tienda me parece que ha sido una gran idea. Me parece que gracias a ella no he tenido que volver a farmear hierbas para trampas de gas, ni otro tipo de cosas, y que muchos amigos tienden también a rebosar sus almacenes de bacon, de cuarzo, de hierbas... Todos los consumibles que antes tenían que perder horas farmeando, y pues yo también. Ahora ya no, nos las traéis vosotros, y nosotros a cambio tenemos los materiales y yo os fabrico las armas. Creo que a vosotros también os ha venido muy bien, tenéis una fuente 100% fiable, de la que obtenéis armas 106 y 130, 9 citas, de 100 fabricadas, salidicas del horno, y con los perks a tope algunas de ellas, con lo cual, pues mira, son muchos esquemas que seguramente no tengáis, porque serán de la tienda que hay que comprar con oro, o que son de eventos, que a lo mejor no lo pudisteis conseguir, etc. Así que, no me entendáis mal, la tienda mola mucho, pero hay que organizarla. Antes que nada, lo primero que quería enseñaros, mi lista de amigos aquí en Epic. Aquí, 105 amigos en Epic, 340 desconectados. Son casi 450 amigos. Mi Discord está igual, o sea, la cantidad de gente es mucha. Sois muchos los que venís a tradear, y eso está bien, no me entendáis mal, eso es muy bueno, pero mi tiempo es limitado. Yo no tengo tampoco todo el día para estar tradeando, no tengo una vida que me permita estar pegado al ordenador 48 horas al día, tampoco las tiene. Y por esa misma razón, ya antes he tenido que limitar los trades a solo fines de semana, porque es que llega un momento que no puedo jugar más, no puedo estar tanto tiempo en el ordenador, porque tengo que hacer cosas. Me desconecto 2 o 3 horas al día, entre semana, y es que el 100% eran para tradear, y no. No quiero jugar así, porque eso no es jugar. Cuando alguno trade es conmigo, es que muchas veces venís y me decís, bueno, ha sido rápido, son solo 5 minutos. Ya, pero ahora multiplica tus 5 minutos por 450 personas, y te sale más horas de las que tiene el día solo para tradear en esos 5 minutos. No, no son 5 minutos, es muchísimo tiempo. Hace dos semanas, el sábado, de hecho, estuve desde las 12 de la mañana hasta las 1 de la madrugada solo tradeando. Tradeo, 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 no hice otra cosa. Más que tradear, 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 tradear. Y es que tampoco es eso, no es lo que pretendo. El sábado pasado, otra vez lo mismo, estuve desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Tradeo, tradeo, tradeo. No, o sea, no pretendo hacer eso con la tienda. Mi idea es dedicarle como mucho una o dos horas, viernes, sábado y domingo. Y no siempre, porque algún día, pues querré salir, no siempre voy a estar pegado al ordenador jugando a Fortnite. Vale, toda esta introducción era para explicaros sencillamente el porqué de lo que digo a continuación. Y es que voy a poner normas para regular esta tienda. Hasta ahora era un todo vale. Siempre es súper buen rollo, buena onda, en toda circunstancia, queráis lo que queráis, vengáis como vengáis, pero a partir de ahora voy a poner límites. Porque ya no solamente es que ocupéis mi tiempo, es que ya estáis haciendo perder el tiempo a vuestros compañeros. Porque llegan a estar dos horas tratando de entrar a tradeo. Pero no pueden, porque hay tres personas dentro, haciendo trades, mirando el vídeo, no estoy seguro, es que espérate. Llegó a haber la otra semana alguien que estuvo 35 minutos metido para el tradeo. Mira, lo siento mucho, pero ya cuando también fastidéis a los demás, voy a tener que poner normas y voy a tener que ser estricto al respecto. Entonces, he puesto cinco normas, muy sencillitas, que os las cuento ya. Lo primero es que el trade es solo los fines de semana. Eso ya lo había dicho antes, pero reitero ahora, dejar de pedirme excepciones todos los días, de lunes a sábado, perdón, el lunes a jueves, todos los días se me conectan dos o tres personas. Hola, ¿me puedes hacer una excepción? No, no te puedo hacer una excepción, porque no eres el único que lo pide. Y en el momento en que tengo a ti una excepción, se lo dirás corriendo a tu amigo, mira el arma que me ha dado ray, y ya tengo aquí otra vez, a la misma legión de siempre, hola, 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 quiero, quiero, quiero. Lo siento, pero no, no hay excepciones. Y si me insistes con las excepciones, te ignoraré. Y probablemente cuando llegue el día de tradear, contigo no tradearé. Siguiente norma. El trade por materiales es mínimo 200 hierbas. Se acabó lo de traer 50 hierbas y estar quiero una pizca sombra, quiero dos piezas firmes, quiero una cuarta parte del trocito de la esquina de una malaquita. No. Mínimo 200 hierbas. La malaquita vale 4 hierbas cada una. Vale, pues lo mínimo 200 hierbas por 50 malaquitas. Se acabó el... Te doy 40 hierbas, mira a ver cuántos son, y si te doy la... No. Se acabó. Tercera norma. Ver el vídeo no es opcional. Ahora, los vídeos los estoy haciendo para ahorrarme tiempo. No sé si os habéis fijado en mi canal de YouTube, pero no tengo 17.000 subs, ni soy un influencer, ni un youtuber, ni nada de esos rollos modernos. No me echo un canal de YouTube para que podáis ver este vídeo y me ahorráis tiempo. No tenga que estar explicándoos uno a uno los esquemas, los precios, los materiales, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegáis y lo primero que me decís es ¿Cuánta malaquita puedo conseguir con esto? Ah, lo sabes. Está en el vídeo. No tiene más que mirarlo y usar la calculadora. Entonces, a partir de ahora, el que venga a tradear y me pregunte algo que se responde en el vídeo del estilo ¿Y de qué elemento es este arma? ¿Y de qué está hecha este arma? ¿Qué nivel son las armas? ¿Tradeas por hierbas? Preguntas de ese estilo, directamente lo que voy a hacer es quiquearle. Te expulso de la partida, mírate el vídeo, y cuando ya tengas claras las cosas, vuelves. Pero mientras tanto te expulso y dejas sitio porque no puedo tener a la gente esperando porque tú no te has querido mirar 3 minutos de vídeo. O sea, no vas a hacer perder a alguien media hora porque tú, tus 3 minutos son súper valiosísimos y no pienso hacer nadie, por favor, que pierda tiempo todo el que tenga que perderlo, pero yo no. Yo soy súper importante. Pues no, no lo eres. Así que, si vienes sin haber visto el vídeo, te voy a expulsar directamente. Cuatro. La lista de la compra, ¿vale? Me la traéis hecha. Es decir, no me vengáis y empecéis. Ah, pues no sé lo que quiero. Ah, espera, sigue tradeando con otro que yo me lo pienso. No. Cuando entres ya te lo tienes que tener todo pensado. Si no te lo tienes pensado, no entres todavía. Piénsatelo y luego entras. Porque estás ocupando un espacio y es un espacio que otra persona necesita. Con lo cual, el que entre y empiece con el no estoy seguro. Le voy a expulsar y punto. Ya lo piensas y cuando lo tengas, vuelves. Y la quinta y última, una de las que también me estáis machacando últimamente, las misiones de farmeo. Vamos a ver. Ni voy de misión de farmeo todos los días, ni cuando voy de misión de farmeo me llevo siempre a gente de nivel bajo todos los días. Cuando vaya a ir a una misión de farmeo y me apetezca llevaros, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero no sois nada útiles en la misión de farmeo. Solamente pilláis cosas vosotros. A mí no me sirve de nada el que vengáis. Es más fácil para mí ir con Kiris que tiene el nivel y también colabora. Entonces, el día que me apetezca invitaros, que es una cosa que es 100% para vosotros, yo no saco nada, yo os invitaré. Pero el rollo este de nada más meterme al juego tengo a tres personas metiéndose en mi grupo sin preguntar ni nada, en plan ¡Hola Ray! Me he metido en tu grupo, ¿qué tal? No, 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 no. ¿Quieres algo? Perfecto. Mándame un Discord, mándame un susurro en el juego, pero no te metas en mi grupo de cara y digas ¡Hola! ¿Vas a ir a misiones de farmeo? Porque cuando te metes en mi grupo no me dejas meterme a mis misiones y me haces perder mucho, mucho, mucho tiempo. Así que los que sigáis metiéndose en mi grupo en plan ¡Hola Ray! Me he pasado por aquí, me aburría y he decidido que voy a meterme en tu grupo, voy a hacerlo el mismo de siempre. Expulsaros, avisaros y si insistís eliminaros de lista de amigos. Y eso es todo del vídeo de hoy. Lamento, repito, otra vez, lo siento, ya os he dicho que estoy muy contento con la tienda, que me gusta mucho poder tradear con vosotros, pero con un orden. El que me esté todo el día machacando con el ¡Llévame a tradeo! ¡Quiero cofre de tormenta! ¡Ayúdame en mis misiones! ¡Regálame armas! ¡Hazme una excepción y tradeame un miércoles! Y, no sé, espera que lo pienso y toma 20 hierbas y por 20 hierbas, ¿qué me das? El que me tradea así, lo siento, pero prefiero no tradear. Para tradear así, mejor no tradeo. Y... Eso es todo. Aquí queda dicho en el vídeo y el próximo fin de semana empezaré a llevarlo a cabo. Lo digo sobre todo porque más de uno lo llevaré a cabo sin que haya visto este vídeo porque es que... ¡Es que es muy largo! ¡Son 10 minutos de mi vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡10 minutos! Y... No va a entender por qué le expulso, no va a entender por qué le elimino de amigos, le bloqueo, le echo y ya no tradeo más con él. Pero aquí está la respuesta. No digáis que no he avisado. ¡Hasta luego!